Después de las crecidas de los últimos días, los ríos navarros recuperan la normalidad poco a poco y mientras aquí en Aragón, la punta de la crecida ordinaria del río Ebro, alcanzaba los pueblos de la ribera alta zaragozana esta madrugada. Según las previsiones, el caudal habría superado los 1.400 metros cúbicos, anegando cerca de 1.000 hectáreas de cultivo en Novillas, Pradilla y en Boquiñeni. Laura Gómez. Aquí en Boquiñeni ha inundado de 250 a 300 hectáreas y el motivo está aquí mismo, lo vamos a enseñar porque en este punto el río Ebro ha sobrepasado la defensa que protege los campos que hay detrás, inundándolos y arrastrando mucha grava hacia ellos. La razón es que en este punto la mota está rebajada respecto a la que protege el casco urbano para aliviar un poco la presión en el cauce del río, que en esta zona pasa muy alto. Los vecinos respiran aliviados, saben que lo peor de esta avenida ordinaria ya ha pasado, pero ahora les preocupan estas precipitaciones, miran al cielo, porque saben que hay incertidumbre respecto a lo que va a pasar. Podría ser que por el agua que está cayendo, el caudal del río no disminuya como sería normal en una avenida ordinaria. Respiran aliviados, aunque en Novillas el río Ebro siga marcando los 6 metros de altura. Apenas 12 horas antes se llegaba a los 7. Era el momento en el que la punta de la crecida pasaba por el municipio y lo ha hecho dejando campos anegados. 500 hectáreas de alfalfa, trigo y maíz como estas. Efectos de una riada ordinaria que también se han dejado notar en Boquiñeni o Pradilla. Entre ambas suman otras 400 hectáreas bajo el agua. Si el agua se va rápida no será mucha pérdida porque se pueden recuperar las cosechas. Ahora dependeremos más de lo que te he comentado, de que el tiempo próximo se mantenga así el río o se eleve, entonces ya sería más grave. Porque todos estos municipios miran al cielo. Las próximas lluvias podrían generar una segunda avenida. Todo dependerá de la cantidad de agua que caiga, también del deshielo. La bajada de temperaturas que se espera en las zonas de montaña evitaría un deshielo repentino que se podría sumar a las precipitaciones que se avecinan. Y esta es la imagen que presenta el Ebro a su paso por Zaragoza capital. En estos momentos la altura es de casi 3 metros y medio. Su caudal ya ha superado los 1.000 metros cúbicos por segundo y seguirá subiendo. Lo va a hacer hasta esta madrugada cuando se espera que llegue a la punta de esta crecida ordinaria. En ese momento el río llevará algo más de 1.200 metros cúbicos por segundo.